¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas desde el canal, bienvenidos a un vídeo informativo y bueno, quería informaros sobre el nuevo juego de Cerda que van a sacar los días 3 de marzo con la salida de la Nintendo Switch y también la van a sacar también para Wii U y la verdad es que es un juego bastante importante y creo que va a ser uno de los juegos más importantes para este 2017 la verdad es que en 2017 hemos empezado con juegos muy fuertes como el Resident Evil 7 por ejemplo y tal y bueno, la primera vez nuestra, bueno, la primera vez en los juegos de Cerda, en la saga de Cerda van a sacar DLCs es impresionante, no sé, me parece impresionante que saquen DLCs, no me esperaba para nada esto Nintendo pero para nada, para nada, para nada, yo tenía fe en Nintendo pero es que no sé, no sé, no sé, me quedé impresionado pero van a sacar DLCs también con la Nintendo Switch y también van a sacar DLCs, son iguales que la van a sacar para Wii U y también con la Nintendo Switch los DLCs es una porquería pero de las porquerías, en serio, van a sacar también para el par DLCs van a sacar una dificultad difícil pero qué estás diciendo, qué estás diciendo, en muchísimos juegos, en muchos juegos que he jugado y tal siempre trae modo difícil, normal, fácil y tal, pero es que en este Cerda creo que trae, creo que la dificultad normal y ya está y creo que es fácil pero dificultad difícil no lo trae, te lo tienes que comprar, te tienes que gastar dinero en serio, odio, odio en que saquen estas cosas porque en serio, en serio que no van a sacar cuando tú te compres el juego no vas a sacar la dificultad difícil, bueno, a lo mejor no lo tienes hasta que no te pases el juego pero en serio que no nos van a sacar eso, no sé, me quedé impresionado cuando leí esta noticia y en serio, lo siento muchísimo por grabarlo tan tarde porque lo estoy grabando sobre las 11 y media y estamos el día 16 y dentro de nada, realmente está, bueno, voy a grabar vídeo y lo voy a subir al canal y bueno, en serio, como os quiero deciros, van a sacar para el verano, de lo que termina el verano y tal van a sacar el par del DLC y el último disco del DLC lo van a sacar con una historia incluido como una especie de historia original del Cerda, etc, etc desafío, mazmorra, etc, etc no sé, lo veo una estupidez por mi parte, lo veo una tontería porque son DLCs que no valen ni la pena es que si yo me compré la Nintendo Switch, que lo dudo que me la pueda, que me la podré comprar lo dudo bastante que me la compré en la consola porque ahora mismo estoy bastante mal ecomónicamente, no puedo no puedo permitirme el lujo de comprarme la consola pero bueno, si algún día me lo compré porque si algún día me lo compré la verdad es que jugaré y tal pero desde luego no me voy a comprar el DLC porque es que nunca, nunca, en ningún Cerda han sacado DLCs hasta ahora, no sé, me parece una estupidez por mi parte pero bueno, van a sacar DLCs el día 3 de marzo van a sacar esos 3 DLCs y para verano van a sacar otros DLCs y para invierno otro DLCs es serio, me parece una estupidez una estupidez para, bueno, para el día de marzo van a sacar el DLCs bueno, aquí lo tenéis, la imagen van a sacar el DLCs y en febrero, bueno, en verano van a sacar también el par 1 del DLCs y el segundo par lo van a sacar el par de invierno la verdad es que me parece una estupidez y es cierto vamos, aquí lo tenéis aquí lo tenéis no quiero hacer copyright no quiero hacer copyright pero bueno aquí lo tenéis aquí lo tenéis vamos, lo podéis mirar vamos, lo tenéis aquí vamos, que no es broma no estoy no es broma vamos, que no es broma no es broma, la verdad vamos, ahí lo tenéis vamos, que no es broma que no me lo estoy inventando ni yo no se lo estoy inventando ni la página ni nada esto es cierto y bueno ya veremos lo que pasa cuando sea el 3 de marzo espero que cuando salga la consola y el juego y tal a ver qué pasa y espero que vamos, este juego va a ser muy importante vamos, lo aseguro 100% que este juego va a ser uno de los juegos más importantes para 2017 y bueno la verdad es que tengo muchas ganas de gameplays y tal de este nuevo juego de Cerda estoy bastante happyado bueno tengo mucha hat impresionante de este nuevo título de Cerda ya que soy un fanático de Cerda yo la verdad es que me he jugado casi todo el juego de Cerda menos un juego de la Wii U de Cerda y este que bueno que este todavía no lo han sacado y tal y creo que ya está uy perdón ya está que lo he dado sin querer y bueno quería deciros esto quería traer esta noticia al canal porque es un juego que bueno es una saga que me encanta vale es una saga que me gusta muchísimo desde pequeño y la verdad es que le tengo un gran cariño a esta saga y no sé me parece sorprendente que creo que llevamos ya 30 años con Cerda ya y que sacan DLC que aún ya han sacado DLC me parece sorprendente pero bueno ya está vamos a terminar este vídeo que ya anunciaros bueno que ya trae este vídeo información de los DLCs de Cerda que me parece una estupidez por mi parte los DLCs es una es un no valen nada en serio no valen nada los DLCs y encima lo que más me ha sorprendido del DLC sobre la dificultad difícil eso es lo que me ha sorprendido por mi parte lo que más me ha sorprendido por mi parte pero bueno eso es lo que quería traerlo al canal bueno espero que haya gustado el vídeo y otra cosa más antes de terminar el vídeo bueno ya he terminado el vídeo pero quería deciros antes de antes de terminar el vídeo bueno ya hemos terminado pero bueno estos últimos días no estoy trayendo muchos vídeos al canal debido a que no puedo estoy teniendo bastante poco tiempo y la verdad es que espero que me deis un poco más de tiempo seguramente que espero traer pronto Pokémon y Lego Marvel las series que tenemos activas en el canal y bueno estoy preparando bueno estoy pensando en unas series en el canal nueva la nueva serie de Pokémon que estoy pensando si traes a serie o no estoy entre dos series en el canal de Pokémon que la verdad es que no sé si traes esa no sé no sé pero bueno ya lo informaré en el canal y bueno espero que os guste el vídeo de hoy muchas gracias a todos espero muchas gracias a todos espero que me dejéis un buen like los comentarios podéis opinar comentar lo que queráis y todo eso muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!